Música Bienvenidos a su clase de química, el día de hoy vamos a ver el tema de contaminación mi nombre es Lenin Escobar Pérez, acompáñenos entonces vamos a empezar con la introducción que es la contaminación ambiental que hemos visto actualmente que pues esto nos afecta pues a nivel mundial entonces de esta manera conociendo cuáles son los problemas pues poder solucionar o tratar de revertir pues todos estos problemas que han causado un impacto ambiental en varias partes del mundo entonces por tierra, aire y agua los agentes contaminantes contaminantes producidos por el humano perjudican a los diferentes entornos naturales ya estemos hablando de tierra firme o en los océanos y pues de esta manera pues nosotros poder conocer las causas de la contaminación ambiental en el primer paso para poder evitar de esta manera pues que causemos el deterioro del país de todo el continente y así sea en general de todo el planeta y pues lograr un mundo más sostenible que no cause tanto un impacto ambiental y que eso pues a corto, mediano o largo plazo nos pueda perjudicar entonces la contaminación pues es el ingreso de sustancias exclusivas en el entorno determinado y este fenómeno pues afecta el equilibrio de dicho entorno y lo convierte en un ambiente inseguro tanto para nosotros como los demás seres vivos entonces las causas de la contaminación ambiental dependen de varios agentes y esto pues puede variar según el ecosistema al que afecte entonces cuando nosotros hablamos de entorno pues nos vamos a referir tanto a un ecosistema como a un medio físico a un ser vivo entonces cuando el agente contaminante se encuentra en concentraciones elevadas y repercute de manera negativa sobre esos entornos se produce una contaminación del espacio natural entonces en las noticias en nuestro entorno como mencionamos pues hemos visto como la contaminación ambiental pues ha causado daños al ecosistema en nuestro país simplemente hablando de nuestro país por ejemplo tenemos las playas turísticas como han sido afectadas por la contaminación el desagüe de aguas negras el uso indiscriminado de fertilizantes químicos el cual pues llega a dar a los océanos y este causa un bloom ¿qué quiere decir un bloom? pues un crecimiento muy grande de algas y estas algas pues a su vez pues llegan a las orillas de las playas en el cual pues problema genera problemas ambientales como son moscos otros insectos y pues que no tenga una buena vista hacia los turistas entonces en otros estados también hemos visto la contaminación de los humedales de las playas de los esteros de algunas lagunas en el cual pues la gente se dedica a cultivar diferentes especies y que estas especies no se pueden consumir ¿por qué? porque ya están contaminadas de agentes patógenos entonces de esa manera pues tenemos un grave problema en este en estas regiones y que cada año pues van aumentando entonces ahora si nosotros nos vamos aquí en nuestro contexto pues vemos también ese tipo de problemas de contaminación ambiental el desagüe de aguas negras en las playas no se les da el tratamiento adecuado y pues llegan a caer ahí entonces nosotros dependemos en un porcentaje de la alimentación de mariscos y pescados que vienen de los mares entonces el cual pues nos llega a repercutir también tenemos el problema de los microplásticos que todos esos plásticos que llegan a las playas se van erosionando por el aire por el sol los movimientos de los oleajes y difícilmente los podemos percibir en la arena o en la sal de mesa que consumimos entonces son problemas muy grandes que van causando diferentes enfermedades y que no solamente afecta a las personas sino a los animales y plantas entonces por eso hablamos de un entorno donde pues que al final a todos nos puede perjudicar estos problemas de contaminación ambiental entonces pero esto tiene lugar a consecuencias devastadoras sobre él entonces ¿a qué se debe la contaminación ambiental? pues puede ser en general de dos tipos puede ser la natural o artificial y la natural pues es causada por fenómenos como los incendios forestales las erupciones volcánicas los tsunamis o los terremotos pero estos pues suceden como decíamos pues de manera natural ¿verdad? entonces en el cual el ecosistema pues busca un equilibrio y que pues todo esto da paso para que otras especies pues puedan sobrevivir o poder adaptarse pero más sin embargo pues tenemos el artificial que esta está provocada por la actividad del ser humano como los efectos contaminantes la actividad industrial productos químicos etcétera como por la interrupción de los ciclos naturales del ecosistema el mal uso de los recursos naturales o la mala gestión de los residuos entonces de esa manera pues la contaminación ambiental pues es causada por el hombre en el cual muchas veces se sale de control por ejemplo en el derrame de de petróleo algunos químicos que son que caen a los ríos o a los océanos accidentalmente entonces causan un gran problema y no solamente en el ecosistema sino que no solamente va a afectar a plantas y animales sino que al final nos llega a perjudicar a nosotros entonces ¿cuáles son las causas de la contaminación ambiental? estas se producen como consecuencia del aumento de la población humana y el incontrolable desarrollo industrial entonces vemos por ejemplo que el índice de población pues cada vez es mayor en el cual pues causa una gran demanda en alimentos esto a su vez pues incrementa el uso indiscriminado de fertilizantes para producir alimentos pero erosión en las tierras causa problemas de contaminación ambiental por ejemplo no solamente en lo agrícola sino en lo ganadero este en el sector pesquero y en consecuencia en general ¿verdad? pero que muchas veces causa daños irreversibles en el cual debemos apostarle a mejores proyectos ambientales que estos sean sostenibles y que no perjudiquen tanto a nuestro planeta ahora se provoca un desequilibrio en el medio ambiente ante la presencia de agentes contaminantes físicos químicos y biológicos entonces de los cuales tenemos a los químicos que proceden de la industria química donde se generan productos tóxicos como son los ácidos disolventes orgánicos plásticos derivados de petróleo fertilizantes abonos sintéticos y pesticida bien volviendo a nuestro contexto pues a nosotros nos toca ver pues todo este gran problema ¿verdad? tenemos la agricultura que por una parte pues sí es el causa mucho beneficio en la población ya que en su mayoría dependemos de él económicamente pero pues a su vez también causa problemas por ejemplo respiratorios respiratorios por el estar oliendo estos estos fertilizantes que algunos incluso no tienen olor pero que llegan a perjudicarnos en el cual pues podemos tener problemas de cáncer estos fertilizantes pues también en las temporadas de lluvia llegan a depositarse en los en el océano en el cual pues esos químicos se llegan a alojar en las grasas de los peces y nosotros cuando consumimos esos peces pues ese químico también se va alojando en nuestros tejidos grasos y por consecuencia pues causa cáncer entonces es realmente importante conocer todos estos aspectos este tipo de contaminantes para nosotros ser conscientes de que estamos consumiendo como como influye nuestro consumo para los problemas que que se enfrentan en nuestra comunidad en la sociedad y tenemos también a los agentes físicos que provienen de acciones causadas por la actividad del ser humano como el ruido la reactividad radioactividad el calor y la energía electromagnética también tenemos los contaminantes biológicos que estos son provocados por la descomposición y la fermentación de los desechos orgánicos como los excrementos el charril de la industria forestal papel desperdicios de las fábricas o los desagües entonces muchas veces las industrias nomás utilizan los productos y los que no les sirven los desechan y no se les da un tratamiento un seguimiento donde se puedan reutilizar o causar el menor impacto dañino hacia el ecosistema entonces todos estos contaminantes marcan las causas de la contaminación del medio ambiente en cualquier entorno sin embargo las causas y factores se especifican dependiendo de si afectan el agua el aire o el suelo entonces también se puede determinar el tipo de contaminación entonces tenemos estos tres principales donde muchas veces vemos por ejemplo como se contamina el agua verdad entonces no no se le da tratamiento por ejemplo aquí en nuestra zona sobre el tratamiento de aguas negras o incluso el tratamiento de aguas grises que pueden ser reutilizables también aquí no tenemos tantos problemas en contaminación del aire salvo por los fertilizantes pero ya que pues aquí casi todo el año pues corre aire entonces se lleva esos contaminantes pero llegan a otros lugares y tenemos contaminación del suelo ya sea por fertilizantes químicos por este el el uso de aceites entonces son problemas que tenemos aquí en nuestra en nuestro contexto ahora cuáles son las causas de la contaminación del agua el agua está contaminada cuando su composición se ve alterada entonces así el agua contaminada no reúne las condiciones necesarias para ser utilizada de manera beneficiosa para el consumo entonces dentro de las causas de la contaminación ambiental la alteración del agua por agentes contaminantes es muy grave dada su importancia para la vida del planeta ya que de eso pues dependemos todos los seres humanos y el problema aquí en nuestra región es de que el agua la obtenemos del subsuelo entonces cuando nosotros contaminamos el suelo pues estos contaminantes pues llegan ahí al agua entonces la sacamos lo consumimos pero no nos estamos dando cuenta de de ese de estos tipos de contaminación que se están presentando y que cada vez son mayores tenemos los principales actores contaminantes del agua que son vertidos de aguas negras que son fluidos cloacales urbanos e industriales los derrames de petróleo que provienen de perforaciones petroleras que tienen una práctica inadecuada es decir que en algunas ocasiones pues llegan a haber accidentes o que no se no se tuvo un buen manejo y pues llega a haber este tipo de derrames tenemos los productos fitosanitarios que se usan para rociar los campos luego son absorbidos por la tierra y alcanzan las aguas subterráneas de lo que mencionábamos anteriormente y pues aquí pues tenemos en nuestra región pues este principal problema en este cabe recalcar que algunos estados de la república ya ya están pasando por este problema y pues cada vez pues son mayores entonces esos fertilizantes químicos llegan a los esteros donde por ejemplo se cultiva el hostilón el camarón y pues llega a afectar a estas especies entonces es un grave problema y en nuestra región todavía no ha pasado eso pero hay la probabilidad de que pues pueda pasar entonces ahora vamos a hablar de la deforestación la tala indiscriminada de árboles provoca la aparición de bacterias en el suelo estas se filtran en la tierra y contaminan el agua subterránea aquí en nuestra región por ejemplo la deforestación lo vemos también a menudo en los nuevos asentamientos de personas y también para los nuevos campos agrícolas también tenemos a su vez el aumento de temperatura la contaminación térmica provoca una disminución del oxígeno del agua y altera toda su composición entonces pues todos estos factores van dañando lo que es el agua el suelo y pues dejan graves consecuencias ahora cuáles son las causas de la contaminación del aire pues la contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire que respiramos las principales causas se relacionan con la quema de combustibles fósiles como lo son el carbón el petróleo el gas y que pues estos provienen y se encuentran en el sector industrial la extracción de pozos petrolíferos y el transporte por carretera entonces una de las principales causas de la contaminación ambiental a través del aire se encuentra en su alteración del efecto de invernadero y que por años hemos venido escuchando todo esto entonces va va repercutiendo causando graves problemas en el planeta y su alteración sobre todo en la temperatura los cambios de temperatura entonces el aire de la atmósfera contiene gases naturales que lo hacen posible esos gases retienen en forma de calor gran parte de los rayos del sol que atraviesan la atmósfera entonces la llamada capa de ozono ¿verdad que? hemos escuchado que cada año se va desgastando entonces cuando estos gases aumentan y se rompe el equilibrio natural además las temperaturas son más elevadas de lo natural se produce el llamado calentamiento global que muchos lo hemos escuchado y esta es una de las grandes consecuencias del cambio climático pero no solo es eso entonces las principales fuentes que producen gases contaminantes son la extracción de hidrocarburos de los campos de petróleo de carbón y de gas la combustión de combustibles por el transporte los procesos digestivos de los bovinos por la masiva industria agrícola ganadera entonces pero como mencionamos anteriormente eso es producto de la población que ha ido creciendo entonces demanda más alimentos al demandar más alimentos pues se intensifica todo lo que es la cuestión ganadera y agrícola entonces la actividad microbiana en aguas servidas también son principales fuentes que producen gases contaminantes la combustión de bosques tropicales y tenemos las causas de la contaminación del suelo entonces estas pues cada vez son más evidentes de esta contaminación de la tierra y que se encuentra en el aumento de compuestos químicos y basuras que provienen de las actividades del hombre que alteran y que contaminan el suelo terrestre entonces yo creo que pues en todos los lugares que vayamos pues vamos a encontrar ese tipo de contaminación entonces esto ocurre por almacenamientos subterranos que contienen líquidos y gases derivados del petróleo que entran en contacto con la tierra a través de filtraciones de los conductos también por los pesticidas que es la principal causa de la contaminación del suelo por la gran cantidad de químicos que contiene y que la tierra pues va absorbiendo hasta llegar al agua subterránea y después esta se obtiene del subsuelo y la consumimos también tenemos los residuos urbanos que es la basura doméstica y comercial que no se trata de manera adecuada para evitar su negativo impacto ambiental y aquellos desechos que no se descomponen permanecen cientos de años en la tierra y en el agua entonces todos estos residuos como plásticos algunas prendas de vestir zapatos pues llegan a durar varios años vidrios envases de de aluminio entonces llegan a tardar muchos años en descomponerse y se erosionan pero quedan esas micropartículas en el ambiente tenemos también los residuos industriales que son los pesticidas líquidos químicos y restos de combustibles y metales que provienen de la producción textil papelera alimentaria y petrolera y la minería que es el trabajo de una mina genera un enorme impacto mental en el ecosistema en el suelo y en el agua ejemplo de ello son cientos de cambios en la morfología del terreno o la contaminación del aire y del suelo entonces llega llega a dañar no solamente el suelo sino que pues todo lo que está ahí en el suelo que son plantas y animales que se alimentan de esas plantas ahora ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación ambiental? pues son muchas las consecuencias que se generan por la contaminación ambiental estas pues generan una gran preocupación por sus efectos contaminantes en la naturaleza y en la salud del ser humano causa de eso pues decíamos que puede ser cáncer puede ser problemas respiratorios y alergias que pudiéramos tener en la piel ahora vamos a hablar sobre el calentamiento global que es la principal consecuencia de la contaminación ambiental en el calentamiento global y este fenómeno supone un aumento de temperaturas en el planeta de forma progresiva tanto que se da a un nivel atmosférico como en los mares y en los océanos entonces el carbono negro el ozono troposférico y el metano son los responsables de entre el 30 y 40% del calentamiento global según la coalición clima y aire limpio entonces durante años pues se ha estado monitoreando lo que es la temperatura lo que es las temperaturas de las corrientes en los océanos y vemos cómo va afectando entonces no solamente quiere decir que se va a calentar el agua sino que afecta a especies por ejemplo mayormente endémicas de que están aclimatadas están acostumbradas a cierta temperatura de aguas frías y cuando entran las corrientes de agua caliente pues llegan a dañar a estas especies es decir que llegan a morir y en esas corrientes de agua caliente pues llegan a entrar otras especies que provienen de otras partes entonces llega a haber una alteración y un desequilibrio en los distintos ecosistemas ahora tenemos el desarrollo de enfermedades que es la contaminación ambiental supone un riesgo para la salud tanto de los seres vivos que habitan en los ecosistemas como para el propio ser humano entonces en estas encontramos enfermedades respiratorias agudas como la neumonía y crónicas como el cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares entonces todo este tipo de contaminación ambiental pues va a generar estas distintas enfermedades y pues mencionamos también anteriormente la extinción de las especies entonces la tal indiscriminada la explotación excesiva de los recursos naturales y la emisión de contaminantes en la atmósfera van a amenazar la vida de especies y plantas principalmente porque ven reducido su hábitat algunas llegan incluso a la extinción entonces los asentamientos humanos pues que es lo que van haciendo van talando van ingresando a otras zonas donde pues habitaban animales entonces muchas veces por eso esos animales llegan a entrar en las casas ¿por qué? porque ya no hayan un refugio entonces llegan a meter ahí y porque pues era su hábitat anteriormente entonces por tanto la contaminación ambiental altera el equilibrio natural de los ecosistemas entonces por esta razón es muy importante ser conscientes reflexionar de cómo estamos perjudicando hasta dónde lleva nuestro nuestro consumo y este tratar de buscar soluciones a esto que que cada vez lo que hagamos que sea de manera sostenible y que haya un equilibrio en el ecosistema para que al final pues no nos dañe a nosotros y a todos los seres vivos muy bien pues es todo por la clase de hoy cualquier duda o comentario tienen la plataforma de Classroom que tengan buen día que haya Gracias por ver el video.